A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este acto de lanzamiento del Correo de la Gratitud que hemos iniciado con el homenaje a los caídos en cumplimiento de su deber. Ese homenaje es también el que hoy rendimos al lanzar el Correo de la Gratitud a quienes desafortunadamente por las acciones criminales que grupos ilegales adelantan en el país les impedirán recibir de niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres y mujeres de toda la población este mensaje de agradecimiento, pero que deben tener la convicción que en todo el país, hombres y mujeres, agradecemos a ellos su sacrificio agradecemos a sus familias porque por el apoyo que recibieron durante toda su prestación del servicio a la patria fueron solidarios, solidarias con ellos y vinculamos entonces dos hechos este que es en todo caso de lamento de tristeza por la muerte de hombres que han entregado su vida por la defensa de la comunidad por la defensa de la patria pero en concreto por la defensa de cada uno y cada una de nosotros y vamos también a hacer de esta jornada que realizaremos el mes de de febrero pero que desde ya con los preparados para recaudar para recuperar entre toda la población la población la esperamos por lo menos ciento 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 mil cartas que puedan como hemos tenido oportunidad de constatar era directa cuando acudimos a las unidades militares o de policía a entregar estas cartas digo generará por lo menos una sonrisa en cada hombre y mujer que las reciba porque entiende además que es un homenaje sincero real la sociedad colombiana que está siempre agradecida que tiene en su fuerza pública en hombres y mujeres de las fuerzas militares y de la policía nacional hombres para lograr generar en el país pero generar a cada hombre y mujer de nuestra población espacios de seguridad de tranquilidad gracias a ese sacrificio que ellos y ellas hacen por nosotros una jornada como esta del correo de la gratitud que ya cumple 13 14 años que ha llevado a todos los rincones del país más de un millón 585 mil cartas y que este año bajo el lema Colombia escribe con admiración a los más valientes haremos de la jornada una gran manifestación la mayor manifestación de respaldo de reconocimiento de gratitud con todos y todas las integrantes de la fuerza pública es la oportunidad con esa pequeña expresión que en un cartoncito vierten el sentimiento integrantes de la juventud de la niñez precisamente para decirles a quienes se sacrifican por todos nosotros para decirles gracias y en esa sola expresión de la gratitud lo que significa el valor del reconocimiento a esta entrega que se hace yo recibí ahora la primera carta que es para todos de Juan Sebastián Barragán Gómez que dice mi papá trabaja en el ministerio gracias por las invitaciones que he disfrutado muchos días de mucha diversión me gusta mucho participar escribiéndole cartas a los soldados y policías porque ellos nos cuidan voy a invitar a mis amigos y compañeros de mi colegio liceo bonanza a que también escriban su carta a los soldados de Colombia y esto es lo que esperamos que niños y niñas y jóvenes y todos y todas nosotros promovamos también en nuestros espacios en nuestros entornos este sentimiento de gratitud y que más de las 180 mil cartas puedan ser recogidas y entregadas en estas jornadas del mes de diciembre que visitaremos como ya fue mencionado ahora unidades militares y de policía ubicadas en Caquetá Sucre Quindío Cundinamarca Putumayo San Andrés y Providencia Atlántico Casanare Guainía Baupés Nariño y Bogotá y en la presencia de nosotros y en la visita con la cúpula militar y de policía en este acercamiento a hombres y mujeres en todas las unidades en el país podamos llevar también el reconocimiento de una población agradecida bienvenidos entonces a este acto de lanzamiento del correo de la gratitud y esperamos que contribuyan con nosotros que colaboren en la mayor promoción en la mayor difusión de este correo para que superemos el objetivo que nos hemos propuesto muchas gracias gracias muchas gracias gracias